Hola, mi nombre es Elval, hoy es 29 de junio de 2012 y vamos a ver qué nos da el mercado en este trading en vivo, en el oro, en el futuro del oro. El día de hoy abre el precio en el 15.65.5, es el rango asiático, es como abre el mercado europeo, máximo tenemos 15.85.2 y el mínimo lo tenemos en 15.61.2. Él se ha dedicado un poco a subir desde las 5.43 de la mañana, ha estado a la alza y bueno, eso no nos ayuda mucho para pensar en largos, ya que a lo mejor ha terminado con esa carrera. A ver, en el 15.79.3 que se encuentra nuestro soporte último, que ahí ha estado tocándolo, tocándolo, no lo rompe, pero ahí está. Y tenemos en el 15.81.7 nuestra resistencia. veremos a ver qué hace el precio, ya van a ser, ya son las 7 de la mañana, abre Nueva York y a dónde se dirigirá el precio, eso lo veremos un poquito más al ratito. veremos una orden de compra en el 15.85.4. Espero que si llegara a lo de, ya veo que puede estar un poco cansada la subidita, pero bueno, todo puede suceder, ya tenemos la orden puesta, veremos a ver qué es lo que el mercado da, no, esperar, paciencia. Tengo la entrada muy rápido, solo tomo dos contratos, estoy esperando a ver qué va a ser. Bueno, vamos a ver qué se puede hacer. Bueno, ahí termina de salir, con muchos problemas. Bueno, en un momento vengo para explicar qué fue lo que sucedió. Parece ser que tomó dos a la compra y tres a la venta, y bueno, otra vez hizo lo mismo que ayer. Bueno, estoy de regreso para explicar lo que ha sucedido. Aparece, aquí hace dos compras, y saca las compras aquí, y aquí toma tres ventas, y las saca aquí. Entonces, otra vez no vuelve a tomarlos, todos los contratos, y arma un relajo, y si alcanza uno a quedarse medio mudo. Esperemos, no sé, porque lo descontrola uno muchísimo. Lo toma uno por sorpresa centrada, si lo deja uno a ir, como dice un chacrano en la loma, no, hijo, es que es complicado ser para uno. Pero bueno, es un poco de experiencia lo que hace falta, quizás. Porque se siguió subiendo, pero ahora está en 1.600, bueno, ya por fin llegó a la baja de 2.600, y ahora sí lo tengo a enseñar, y cambias esto. Es todo por hoy, nos vemos en un mes, que descansa hasta luego.